... Bueno y también, bueno, pues tenemos que hablar con los propios peregrinos, ¿no?, que llegan a los sitios derrotados. ¿Tenéis tomates? Ah, y aquí tenemos a un murciano que se llama Alejandro, que dice que los tomates están feos, claro, viniendo de Murcia. Hola, Alejandro. Hola, el tomate es más tocado, rayar. Ah, rayar. Por eso, no, rayar, ok, no problem, rayar. Rayar. Tomate, perigüe, no tomate más problem, pequeño problem, no problem. Tomate malo. Ah, no. Pocho, viejo. Viejo. Blando. ¿Tienes? Sí. Si quieres, para no gastar los buenos, como puedo quitar los trozos malos y gastar el resto. Se nota que es de Murcia, Alejandro, y claro, en la huerta murciana los tomates son muy buenos, los tomates son muy buenos y, claro, no quieres tropear los buenos para rayar tomate, claro, quiere que sea un poquito malo. Tiene buena pinta, Alejandro. El tomate está muy bueno, digo. Encantado. Ella tenía tomates de otra manera. Claro, tú eres murciano y ahí los tomates, ¿no? Sí, nosotros sabemos, y que soy cocinero. Ah, eres cocinero. O era cocinero hasta que me dejaron la pensión. Bueno, cuéntame un poquito el porqué del camino, porqué... Es una forma muy entretenida de pasar unas vacaciones, dejarnos de, a lo mejor, tanto a ir a algo típico que es donde te gastas mucho el dinero y vas... Aquí es un viaje económico, se lo puede permitir todo el mundo, se cogen muchas experiencias. Y es muy deportivo, que deberíamos de promocionar mucho más el deporte de lo que lo promocionamos. Hoy en día, hasta los jagares jóvenes, yo mismo que quiero hacer deporte, hace unos años era más sinvergüenza y no quería hacer deporte. No encuentro con quién. Esta es hasta difícil. Los típicos amigos que tienen, la gente, le cuesta más hacer deporte de lo que parece. ¿Vienes en bici andando? En bici. En bici. Ostras. Y es el tercer año que lo hago. ¿Entero? El año pasado, dije, de Irú, entero. Y yo era del norte. Madre mía. Entero de una. Pero después bajé a Portugal, también en bici. ¿Qué valores quieres demostrar? Sobre todo, me gusta que salgas conmigo. No, no, es que me parece que es una idea súper buena la que tienes, ¿no? El deporte, se puede mezclar al turismo, a una ruta internacional patrimonio de la humanidad. ¿De qué es exactamente? El altruismo, desde mi punto de vista, no es altruismo. La gente que hacemos altruismo es porque recibimos algo de cambio, que es la recompensa de haber ayudado. Y realmente no somos tan altruistas. La recompensa es para nosotros mismos. Sí, pero exactamente, si no nos sintiésemos bien cuando realizamos la buena acción, ¿la haríamos? Entonces, ¿somos altruistas hasta los que realizamos buenas acciones o no? Bueno, es una forma de pensar, ¿no? Yo creo que primero hay que ser bueno con uno mismo. Sí. Y luego ya vendrá el resto, ¿no? Cuando uno es bueno con uno mismo, yo creo que lo tiene más fácil el resto para ser ayudados. Sí. Bueno, a ver qué estás haciendo, que se te quema, la vamos a liar. ¿No? No, bro, le... Macarrones con cebollica y bacon y tomate frito casi. Es una comida típica de peregrino, ¿verdad? Fácil, rápida, ¿no? Y el pasta, que hay que meter hidratos. Y con los ingredientes que hay en las cocinas. Claro, porque vamos a decir que los albergues, la mayoría tiene sus propios ingredientes que altruistamente ceden al peregrino. Luego hay que echar un bote, ¿eh? Hay que echar un donativo, que es quien, si no... Bueno, no, el albergue, se joden los albergues y no podemos repetirlo. Si realmente nos pasamos ahorrando y no dejamos en los albergues, que si nos dejan la opción de donar y no donamos ahí, es un problema porque acabarán dejando de abrir. Es verdad. Y no podremos hacerlo a un bajo coste. ¿Sabes que como buen amante de la bici hoy llega la Vuelta a Burgos aquí? Sí. ¿Irás a verlo? No lo sé. Está ya al lado, Alejandro, no te va a costar nada. O sea, en medio kilómetro, el museo es súper importante. A mí, te lo juro que creo que es de los deportes más aburridos de ver, sin embargo, de practicarlo me encanta, pero de ver horas y horas y horas unos detrás de otros. Pues mañana sube en un pico, tela, ¿eh? El pico en blanco, ¿eh? El deporte me gusta mucho, o sea, la visibilidad me gusta mucho, pero verlos es aburrido. Claro, como eres cocinero, todos los amigos que vas pillando en el camino querrán comer de tu plazo. Ahora mismo he invitado ya a una mujer que he conocido a comer macarrones conmigo. Pero unos macarrones especiales, porque ese tomate no se ve mucho por ahí, ¿eh? Sí, no se ve por ahí. ¡Qué bueno! Sin colorante y mira qué color que tiene. Es que me parece que son de los buenos, ¿eh? ¿Tú en Murcia? ¿Serán de Murcia? No, pero estos serán de aquí. Aquí hay muy buenas puertas. Hombre, hay una verdura en Belorado y tienes el caparrón súper famoso, la alubia es muy buena, la pocha de Belorado, ni te cuento. Bueno, tú que eres cocinero, ¿qué te voy a contar, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti en el camino? ¿Se hace algo difícil o nada? Ver sufrir a la gente a veces, el tener que seguir tu camino y tener que dejar a la gente tirar, eso pasa. A veces no poder ayudar y colaborar en todo lo que podrías, porque llega un momento que tiene límites. Y vas viendo cómo se te va quedando gente atrás, vas viendo cómo gente está sufriendo y a lo mejor no termina de disfrutar ese camino como debería. Y a la gente que creemos que esto es más para disfrutar lo que para recorrer kilómetros, nos duele ver cómo la gente deja de disfrutar un paseo, que esto debería de ser un paseo agradable, y lo convierten en una carrera dura. Lo he visto yo, porque yo también estoy haciendo el camino por Burgos, haciendo este programa, yo lo he visto, gente como coge y digo, caray, si quedan 500 kilómetros. Eso duele, lo están viendo cómo están dejando de disfrutar su tiempo libre, son sus vacaciones, deberían de enseñarse más a disfrutar y menos a competir. Por llegar al sitio, por recorrer tantos metros, por haberme puesto una meta. El camino es el camino y se hace nada más que andando, da igual dónde llegues, van a ser los mismos días de camino. Tu meta es tu meta, ¿verdad? Da lo mismo donde llegues, el año embarazado yo no solo iba a Finisterre, quería bajar a Lisboa. Solo acabé en el principio de Portugal, no me hizo falta hacer más, encontré buena gente, retrasé el camino con la buena gente que encontré, y yo tenía un límite, pero daba igual que llegase o no. Yo hice el camino como quería hacerlo y lo disfruté. Alejandro, tu menos balea te está impidiendo hacer cosas, hablo del camino, no en la vida, en el camino. Prácticamente no. La bicicleta la llevo bien, se me carga un poquitín el brazo, podría hacerlo andando y no necesitaría la mano para nada. El primer año lo hice a patas y no tuve ningún problema, no resulta complicado. Claro, es que cuando me has dicho en bici, oye, que con una mano... Es también un valía visual a lo bestia, pero luego cuando te pones a realizar tu vida lo puedes hacer todo. Soy chapista, trabajo en un taller de chapo de pintura, he practicado calla, he practicado escalada, hago bicicleta habitualmente, hace más el que quiere y el que puede. Hablando así ahora, me parece mucho más difícil cortar un tomate con una mano que todo lo que estás diciendo, de calla que todo, ¿eh? Acabo de pelar fruta y verdura desde la primera vez que se me presentó. Ahora ya no tengo una mano y tengo que pelar. Claro, claro, a aprender. La cabeza, cada uno le da lo que necesita, la naturaleza también es muy sabia y esa habilidad me salió espontáneamente conforme salí del hospital. No tuvo que ser práctica y tropiezas de una vez con el melocotón y vuelves a intentarlo otra vez, ¿no? Hay que, yo creo que eso también va que uno tiene... Con la persona. Con la persona, que me va a salir y me va a salir y le sale. Pues Alejandro, ha sido un tremendo honor poder estar contigo, charlar un poquito, aprender de la vida, que yo creo que aunque no lo pretendes, nos das lecciones y yo creo que eso es muy importante. Mira, eso es el error que cometen, ¿verdad? Con lo bueno que está el de oliva. Ya, pero es por no usar. No, ya, ya. Es verdad, es verdad. Para el aceite de oliva pon los macarrones también. Ya, pero es que eso. Maestro, mil gracias y buen camino. Nosotros seguimos. Venga. Hasta luego, Alejandro. Buen camino. Gracias. Me cago en la mar. ¿Pero qué haces tú aquí, Ángel? Anda, pero ¿cómo te encuentro envelorado? Dame un abrazo, anda. Uy, ¿cómo no? Pero, ah, claro, que es que está a la vuelta. Ya me ha dicho que quiere que el Camino de Santiago ahora pase por Villadiego. Sí, creo que está trazando un plan alternativo. Venga, y el año que viene haremos otro programa en el Camino de Santiago en Villadiego. Muy bien. En Villadiego. Bueno, que ustedes lo pasen bien y que vaya bien la vuelta, ¿eh? Siéntese, siéntese, que yo me voy por allí. Pues está bien. Muy bien. Ahora me voy por ahí. Empecialmente. Tiene elirable el Camino de Santiago. Real적인 maz. Dos minutos各位. Esprimos.